... ... No sé, a jóvenes en casa, ¿me escuchan? Aló, 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 aló. A ver, nada, Neison, no está. Amelie, que se quede Neison aquí, ¿ah? ¿Se escucha, jóvenes, o el paro evita que se oiga? Paro, paro. No llega por el paro a tu casa. Ya, ¿quieren que haga otro tema? Ya yo normal me salto a otro tema. Ya, me salto ya mejor, ¿no? Sí, sí, Vectores va a venir en tu examen y vas a fallar todavía, ¿ya ve? Y luego te vas a arrepentir justo ese tema. ¿Va a echar culpa? No te preocupes, si me eches la culpa, siguiente ciclo, un descuento especial para ti, ¿ya? Sí, te vas a contar, ¿ya? Porque ya la promoción es, estás cinco veces... Estás cinco veces en la academia, el sexto es gratis. ¿Dónde se estaba así, ah? Tarzán ya hizo efectivo del cobro dos veces. ¿Vas a Tarzán? O sea, dos veces ya, mira. Ya era en casita, ¿se escucha? Nada, bueno. Este en paro, ¿qué estarán haciendo, ya? Justo ahorita un papá me acaba de llamar y me dice, profesora, hay clases, mi hija ha salido. Cuidado que estén ahí con el paro, ¿ah? Yo también iba a venir con mi motito, pero he visto que a los que están con moto le están agarrando y le están reventando la llanta y le están chicoteando, ¿no? Le están agarrando de cuatro y... De verdad que mío, esto nadie lo toca. Ya. A ver, listo jovencitos, ya vamos a hablar de nuevo y aunque te canse por enésima vez sobre los vectores. ¿Sí? Ya, vectores, ¿verdad? Es un ente matemático que sirve para representar a las magnitudes vectoriales. Ya, vamos a ir directo con los métodos. Para los métodos de solución de vectores existen tres tipos. Método del polígono, el método del paralelogramo y el método de la descomposición. Empecemos con el método del paralelogramo. Si yo tengo un vector A, aquí un vector B y un vector C y un vector D, para usar el método del paralelogramo, ¿cómo tienen que estar esos vectores? ¿Alineados? No. Se dice que los vectores tienen que estar seguidos. ¿Por qué me dicen que ya me hice vectores? Tienen que estar, ¿cómo? Seguidos. O sea, ¿cómo? Uno detrás de otro. El vector A, B, C y D, ¿cómo están? Seguidos. Por lo tanto, a esta cosita, ¿cómo se le llama? Inicio. A esta cosita, ¿cómo se le llama? El final. Trazamos este de acá, aquí. A este de acá, se llama una resultante. Y esta resultante para ti, ¿qué significaba una resultante? ¿Qué era para ti la resultante? A, B, C, D. No. La resultante significa la suma de los vectores. O sea, la resultante, ¿a qué es igual? Vector A más el vector B más el vector C más el vector D. A esa suma se le llama la resultante. Por ejemplo, mira, si el valor de A su módulo es 1, B vale 2, C vale 3 y D vale 4, dime, ¿cuánto vale la resultante? ¿Cuánto vale la resultante? Si A vale 1, B vale 2, C vale 3 y D vale 4, ¿cuánto sale la resultante? Diez. Falso. No se suma 1 más 2 más 3 más 4. Así no es la suma. Cuidado que me estés haciendo eso, ¿ah? Para que entiendas, una resultante no simplemente es sumar. ¿Sí me estás entendiendo? Nada, creo. A ver, a veces me preocupa cómo hacerte entiendas. Mejor lo dejamos acá, ¿ya? 1, 2, 3, 4. Una resultante no es la suma. La resultante significa un reemplazo de todo, ¿correcto? A ver, señorita, con esto me vas a entender a la perfección. Acuérdate del ganado y muchas veces ya te he hecho este ejemplo. Tú tienes a tus pretendientes. ¿Cuántos como mínimo manejas? A ver. Diez. Diez. Diez no más, eso también ahí no más, diez no más. Ya, vamos a ver con alguien que maneja cuántos cuatro pretendientes, ¿ya? Tu ganado está constituido por cuatro. ¿Qué significa? Mira, yo sé por qué tú tienes diez, tú tienes cuatro, tú tienes seis. Porque utilizas a cada uno para una función determinada. Por ejemplo, hija, dime, ¿qué hace Alex por ti? Te lleva a tu casa, ya, este Alex te recoge y te lleva a tu casa. Con su moto, ya está. Te dejó en tu casa y ¿qué hace por ti el Brian? Me lleva el almuerzo, ya, mira, este te lleva el almuerzo. ¿Qué hace Carlos por ti? Lava mi ropa, ya, mira, lava tu ropa. Mira, ¿qué hace Diego por ti? Me lleva a comer. Me lleva a comer y me come. Mira, ese Diego hace eso por ti. Pero recuerda, tú no estás con eso conforme. Y mira, presta atención, ¿ah? ¿Y qué buscas tú? Un reemplazo al hombre perfecto. ¿Y quién es para ti aquel hombre perfecto? Aquel que hace todo por ti. ¿Qué pasaría si conoces a un chico llamado Raúl? Este Raúl hace de todo. Te recoge de la academia, te lleva a almorzar, este lava tu ropa, te cena y te da de cenar. O sea, hace todo. Y tú inteligente, cocina. Entonces, tú inteligentemente, ¿qué es lo que haces? Ah, no, mejor me quedo con quién. Con Raúl. Porque ese para mí es el hombre perfecto. Entonces, piénsalo bien. El día que tú conozcas a Raúl, vas a reemplazar a todos ellos. ¿Tú crees que aquí Alex, que te recogía todas las salidas en la academia con su motito, viendo que Raúl viene con su carro, ¿lo va a volver a hacer? Ahí, hijo, varoncito. ¿Tú lo volverías a recoger? Tú con tu motito y le recogen carro. ¿Vas todavía? Ya no, lo matas, pobre Alex. ¿Tú crees que el Brian, que te llevaba a almorzar, viendo que Raúl, te lleva a almorzar, en el mismo restaurante, en la misma silla, y todavía con el Brian comías de lejitos, con él hasta de cucharita, de la misma cuchara. ¿Tú crees que viendo eso, Brian, va a venir? No, lo matas. ¿Se entendió? Ahora, este Carlos lavaba tu ropa, pero ¿tú crees que viendo que Raúl también te lava la ropa, pero cuando estás puesta? O sea, sin sacarte la ropa, te lo lava, pues imagínate. ¿Lo va a volver a hacer? Lo matas. ¿Me estás entendiendo? Ya, a ver, ¿tú crees que este Diego, al ver... Chao, esto sí, mismo Miyashiro, ¿no? ¿Tú crees que al verte con Raúl cenando y cenándote, va a volver a ser lo de eso? Es más, tú vas a ser mecena más rico, entonces esto lo matas. ¿Qué se quedó para ti? Una resultante. ¿Con quién te quedaste? Con Raúl. Eso significa resultante. Imagínate que Alex tenía 21 años, el Brian tenía 22, el Carlos tenía 23, y el Diego tenía 24. ¿Tú la resultante, puedes sumar sus edades? ¿Para ti el Raúl es la suma de sus edades? No. Significa un reemplazo. Por eso recuerda esto. Una resultante no se suma a los módulos, solo que cosa hace, reemplazo. ¿Se entendió? Ahora, hablemos del polígono cerrado. Por ejemplo, acá. Pero si encuentras vector A, vector B, este vector C, este vector D, este vector E, y este vector F. ¿Cómo se le llamaba esto? A esto se conoce como el famoso polígono. ¿Qué tipo de polígono es esto? Polígono cerrado. Y todo polígono cerrado, mira, seguido y cerrado, vas a decir que el resultante es nulo. No es cero, nulo. ¿Por qué razón? Todo esto se anula. Si aquí te recordabas de todo lo bueno y buscabas un Raúl, ese de ahí, aquí, te recuerdas de todo lo malo que te hicieron. Y los matas. ¿Ya? Empiezas tú, Marlene. ¿Y qué te han hecho, por ejemplo? ¿Por qué matarías a Alex? Me ha engañado. Ya. Muerto. No me gusta. Al Brian, me robó. Chao. Se fue. Al Carlos. No me cumple. Chao. Diego. Me mintió. Me mintió. Chao. Ernesto. No me responde. Me dejen visto. Chao. Felipe. Era gay. Chao. Todo lo matas. ¿Y con quién te quedas? Nulo. Con nadie. ¿Por qué te quedas con nadie? Porque ninguno me sirve. Pero en cambio, estos que hacían por ti los seguidos, cosas buenas. Y esas cosas buenas, lo reemplazan. ¿Me entiendes esa partecita? El método del polígono consiste en buscar polígonos primero cerrados. Después se busca polígonos o vectores seguidos. Correcto. Ahora vamos a ver un ejemplito. Por acá, por favor, joven Nason. Por acá. Vamos a ver un ejemplito. ¿Ya sí se ve? ¿Sí se ve? No, no se ve. No me mientas. No me mientas, Marleni. A mí no me gusta que me mientan. Basta que ella me mintió. Mis alumnos no me mienten. Gary. Ese Gary. Estoy molesto con Gary. Me ha llevado a Semana Santa a ver esas chicas que se sacaban el brasier. Yo estoy molesto. Eso a mí no me gusta. En cambio, el Gary, grabando de ahí abajo todavía. De verdad, no me gusta ver esas cosas. Ya veré acá. Ejemplo. ¿Cuánto hay acá? ¿Cuánto resultante? Oye, no. No lo. A ver, a ver, a ver. Analiza. Dos A. Dos B. Dos veces C. ¿Correcto? ¿Qué buscabas en el método del polígono? Seguidos y cerrados. ¿Qué encuentras en este ejemplo? Seguido o cerrado. Seguido. ¿Quiénes están seguidos? A y B. Entonces, ese A y B hacen cosas buenas por ti. Reemplázalo. Este A se baña, el otro no se baña. Entonces, encuentras uno aquí. ¿Y esto qué pasó? Se elimina. Inicio final. ¿Cuál es mi respuesta? Dos veces C. Eso es todo. ¿Se entiende bien? Busca los vectores que son seguidos. En el ejemplo número dos, ¿cuánto saldría? Trece. ¿Hay cerrado? Trece. A, B y C. ¿Cómo están? Seguidos. Nace un A resultante. Este murió, este murió. Y este murió. ¿Por qué razón? Nace la resultante. En este caso, ¿cómo son estos dos? Seguidos. Nace otro resultante. ¿Y qué pasa con estos dos? Se mueren. Por lo tanto, ¿cuántos vectores te quedan? Tres F. Mi respuesta, tres F. ¿Se ha entendido? Fácil. Este, ¿cómo se llama? El método del polígono. Por ejemplo, en tu libro, en la pregunta número dos. Ahora sí, arrancamos con tu libro, ¿ya? En la pregunta número dos, ¿cuánto saldría de esto? A, B, este siguiente es C. Ahí está, ¿no? C, D. A ver, a ver, a ver. Este es C, ¿no? Y este será F y C. A ver, busca aquí el polígono cerrado. Cerrado o seguido. ¿Quién tenemos acá? Cerrado o seguido. ¿Quién tenemos ahí? Es un polígono cerrado. A ver, dictame las letras. Del cerrado. A, B, F, G. C, no, mira. A, B, C. Te falta la flequita del D. Este A, B, C. No puedo decir esto, mira. A, B, C y D. ¿Cerrado? No es. ¿Quiénes están cerrados? A, B, F, I, G. Andrea me engañó. Chao. Brittany, también. A, Fernanda, muy chiquita. Chao. Gary es gay. Chao. ¿Se fue? ¿Por qué los has eliminado? Porque son un polígono cerrado. ¿Se está entendiendo el método? Todo polígono cerrado. ¿Cuánto vale? Cero. Todo se anula. Ahora, busca los vectores seguidos. ¿Quiénes son? A, B, F, G. E, I, C. Este E, C. Inicio, ¿quién es? E. Final, ¿quién es? C. Agarra esta y ya está. Eliminas. ¿Cuánto sale? 2D. Márcalo. ¿Ahí está ya? A ver, el ciclo pasado te marca ya, pues hijo, no te exhibas, ya. El ciclo pasado ya. Y hemos marcado ya, me dice. A ver aquí, busca el polígono cerrado. A, B, C, X, Y. Y tienes esto, M. A ver, busca el polígono cerrado en la pregunta número 3. Cerrado. A, B, C, M. Cerrado o no? Sí. Entonces, si es cerrado, ¿qué hacemos? Anulas a todos. Correcto. El A, me dijo que era su primo y no era. Chao. El B, me dijo me voy de pichanguita y no volvió. Chao. Como son, ¿no? C, sin permiso. Chao. M, me llevó a cenar y no me cenó. Chao. Ya pues. Goloso. A ver, mira, ¿por qué lo he eliminado? Porque es un polígono cerrado. Pobre de ti que en tu examen no hagas eso. Ahora, ¿qué buscas? Seguidos. Seguidos. ¿Quiénes son los seguidos? ¿Quiénes son los seguidos? ¿Dónde hay F? ¿Ves F? X con quién? Con Y. Este X, mejor así nomás, X, Y, así. ¿Están seguidos o no? Esta de acá sería quién? Inicio. Esta de acá, ¿quién sería? Final. Ahí le pones la cabecita. Si para este lado es M, recuerda que en contra es menos C. Pero por lo tanto, mira acá, cuando me pregunta por el módulo, siempre será positivo. Cuidado que me estés marcando menos 5, ¿ah? El módulo siempre es positivo. Silencio, a ver, vamos. ¿Ya terminaron de resolver creo toda la hojita? ¿Se entendió o no? Ya, díganme, a ser sinceros. ¿Sí? ¿Cuál es tu pregunta? Ya, vamos a repetir de nuevo. Ya, pero atiendan. Ahí están haciendo voy, ahí ya. Pienso que ya me he entendido ya. Mira, ¿por qué no le pongo acá M? Por ser dirección opuesta. Recuerda que el M que has eliminado, ¿para dónde apuntaba? A la, a tu izquierda, ¿no es cierto? Y tu respuesta, ¿a dónde apunta? A la derecha. Por eso se pone menos M. Si tuvieras que marcar sale M menos M menos A menos B, tendrías que marcar menos M. Pero en la pregunta te está diciendo calcular esta cosa que lo llamamos nosotros módulo. Y el módulo siempre será positivo. Recuerda eso en tu cabecita. Grábalo, ¿ah? El módulo de un vector siempre es positivo. ¿O algunas veces has visto que una regla mide menos 2 metros? A ver, mídelo. ¿Menos 2? Siempre es positivo. ¿Ya? A ver, seguimos. Ya hemos resuelto pregunta 2, pregunta 3 de tu libro. Vamos a la pregunta número 1. ¿Cuánto sale acá? ¿Cuánto sale acá? A ver. Si los vectores están seguidos, aquí no hay letra, ¿no? Únicamente me haces los que están seguidos. Mira acá. Los dos chiquitos de acá, del centro, esto será el inicio. Este, ¿quién será? El final. Agarras tu resultante y lo reemplazas. ¿Cuánto vale este vector de rojo? ¿Cuánto vale? 8. Y a estos dos los eliminas. ¿Me dejan entender esa partecita? Y ese 8 para mí, ¿qué significa? La resultante de estos dos vectores. Ahora, el que sigue, ¿de dónde a dónde será la flechita? De esta de acá. Será desde este lado, aquí está el vector. Ahora, ¿cuánto vale el de azul? Si este es 8, este es 8, esto vale 16. Y esto se elimina porque son vectores seguidos. ¿Me dejan entender esa partecita? Luego, el grandote, observa. El grandote va de este lado hasta este final. Y se anularía este. ¿Cuánto vale el grandote? 8, 8, 8. 24. Los vectores que apuntan a la misma dirección, ¿qué tienes que hacer? Sumar. Los que apuntan en contra, restar. Por lo tanto, ¿cuál sería mi resultante? Suma los que apuntan para allá, 8 más 24, 32. Menos, el que apunta para allá, 16. ¿Cuánto es esto? 16. Márcalo. Eso es todo. Buscar vectores seguidos. ¿Se entendió el método del polígono? ¿O...? Nada, creo que lo dejamos ahí ya. Ese es el método del polígono. Pasamos, siguiente método. ¿Cómo se llama el siguiente método? Método del paralelogramo. A ver, ahora, ¿cuándo se aplica el método del paralelogramo? A ver. ¿Cuándo se aplica...? Este método se aplica cuando se tenga dos vectores y un ángulo. Ángulo, ¿correcto? Mira. El vector A y el vector B formarán un ángulo teta. Entonces, se forma un paralelogramo. Por eso se llama método del paralelogramo. Y en el medio, en esta partecita, ¿qué se traza? ¿Qué se traza en esa partecita? La resultante. ¿Y esta resultante cuánto era? A más B. Y ojo, atén acá. Si A vale 3, B vale 5, ¿cuánto vale la resultante? Vamos, súmalo. Ahora, si A vale 3, B vale 5, ¿cuánto vale la resultante? ¿Puedo decir que es 8? No se puede. Porque la suma de vectores no significa sumar sus módulos. Es una suma distinta. Y tengan cuidado con eso, ¿ah? Si no, acuérdate de tu ganado. ¿Puedes sumar sus edades para encontrar a Raúl? No. Es un reemplazo. Ahora, préstate en C. ¿Cuál era la formulita para esta resultante, también llamado módulo de la suma? ¿Cómo se calculaba esto? Raíz. ¿Y quién tenías que colocar adentro? Ya está. A al cuadrado más B al cuadrado más el doble de quién? AB. ¿Qué le agregas? El coseno del ángulo. A eso se llama método del paralelogrado. Si para ahí está la suma, en la otra diagonal, en este lado, en este lado se encuentra la diferencia. Y la diferencia se calcula como módulo de A menos B. ¿Y cuál es la fórmula? Casi lo mismo. Copiamos lo mismo. ¿Quién sería la fórmula? A al cuadrado. Más B al cuadrado. Más el doble de quién? A por B con coseno de quién? Teta. Eso sería todo. Hemos fallado. Si acá es suma, aquí es más. Si aquí es menos, ahí sí es menos. Ahí cambia la cosa. ¿Se entendió? ¿Esto cómo se llamaba esta formulita? Método del paralelogrado. Ejemplo, mira. Este ángulo es 60. El A vale 7. El B vale 8. ¿Cómo calcularías la resultante? A ver. Ley de cosenos. Primero armamos esto que yo lo llamo un paralelogramo. A ver, a ver. Acá, jovencitos, atiende, atiende, atiende. Después piensas en que tu mamá está cocinando ají de gallina y vas a comer eso al llegar. Y si no llegas temprano, tu hermano se va a comer tu porción. Lo que te han guardado se va a aumentar. Después piensa en eso, ¿ya? Claro, los están en virtual, ya, felices. Ya habrán almorzado también. ¿Cómo calculo más B? Voy a sumar 8 más 7. La fórmula D le he de cosenos. Método D para el logarán. Entonces, la resultante será igual la raíz a quien tendríamos todo aquí adentro. Reemplazó la fórmula. A cuadrado más B cuadrado más 2 A por B coseno de teta. ¿Quién sería A en este caso, en este ejemplo? 7. Será 7 al cuadrado más 8 al cuadrado más el doble de quién? 7 por 8. Multiplicado por el coseno de teta. Eso sería todo. Resolviendo aquí la resultante, sería la raíz de quién? A ver, vamos. A ver, vamos, reemplázalo. 7 al cuadrado, 49, más 8 al cuadrado, 64, más 2 por, ¿cuánto es el producto de 7 por 8? 56. ¿Cuánto sale el coseno de 60? Eso tú tienes que saber por cultura general. Y alguien me dirá, el coseno de 60 yo sé que es un medio. Eso tienes que reemplazar ahí. ¿Quién vas a simplificar ahora? Ah, 56 nos faltó. Es 56. ¿Se va a ir quién? 2, 2. Súmalo todo lo que está adentrito de la raíz. ¿Cuánto sale la suma? 49 más 64, más 59. 169. Y tú sabes cuánto es la raíz de 169. 13. ¿Cuál es mi respuesta? 13 unidades. Eso es todo. El método del paralogramo se hace esto. ¿Está bien? Por ejemplo, vengan para acá, vamos a resolver esto. Hay una pregunta en tu libro, no sé qué número sea, creo que es la 4. ¿Sí? ¿Sí es la 4 o no es la 4? En el cual tenemos dos vectores y un ángulo. Haría la pregunta 4. ¿Tenemos dos vectores y un ángulo? ¿No hay ángulo? Sí hay ángulo. Ya. Hay un vectorcito, ¿cuánto vale y su ángulo es de 80? Yo me recuerdo. Hay otro vectorcito que está de acá, su ángulo es 20. ¿Y cuánto es su valor? Este es C. Este es D. Este C, ¿cuánto vale? 40. Adictame. C es 20. ¿80? 40. ¿Cumple la condición o no cumple la condición para hacer dos vectores y un ángulo? Sí. Estos, aunque no lo creas, son dos vectores. ¿Y están formando o no están formando ángulos? Claro. Bueno, primer paso y para que aprendas, y esto sí, nunca te olvides, ¿ah? Ahora, si los vectores están separados, primero, ¿qué se debe hacer? Juntarlos. O sea, acá tengo 40 y su ángulo es 20, lo traes para acá. Nada, a ver, a ver, a ver, silencio. Mira. Este vector será D igual a 40, cuyo ángulo, ¿cuánto vale este ángulo? 20 grados. Y esto ya no está. Primera regla, si los vectores están separados, ¿qué tengo que hacer? Juntar. Y en tema del ángulo, ¿qué ángulo formaría C con D? Este angulito, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale este ángulo? 60 grados. ¿Sí? Porque 60 más 20, ¿cuánto da? 80. ¿Sabes geometría? ¿Correcto? Entonces, ahora sí, ¿cómo se saca la resultante? A ver, ¿cuál sería tu fórmula de la resultante? La resultante es igual a la raíz. ¿Quién tendrías que poner aquí adentro? A ver. Ya me preocupas, ¿ah? Profesor, la fórmula es A cuadrado más B cuadrado más 2 veces A por B coseno de teto. Pero aquí yo no veo A, yo aquí veo C y D. ¿Y cómo es cuando es C con D? Es lo mismo. Ya, a ver acá, 40 al cuadrado. Aquí tendríamos la fórmula 40 al cuadrado más 20 al cuadrado más el doble de quién? 40 por 20 por el coseno de 60. A ver, te escucho, ¿cuánto es 40 al cuadrado? ¿800? No, 1.600. ¿20 al cuadrado? Súmalo. 2.000. Ahora, 2 por 40 por 20. Un medio se va, ya. ¿40 por 20? 800. Ahora, 2.000 más 800. Ahora, a 2.800, sácale raíz. 20 algo, ¿no? 20 algo, ¿no? Mira, para que no te hagas ese problema, este 20 y este 40 se hace lo que están en común. Por ejemplo, el 20 se puede escribir 20 por 1. ¿Es conforme o no 20 por 1? Claro. El 40 se puede escribir 40 por 40. 20 por 2. ¿Se entendió? O sea, aquí puedo escribirlo como 20 por 1 y el otro lo puedo escribir como 20 por 2. Y en vez de hacer 40 al cuadrado más 20 al cuadrado, lo podemos reducir esto. ¿Y cómo sería mi resultante si hago eso? ¿Cómo sería mi resultante? Sacamos afuera, ¿qué tienen en común estos dos? 20. Raíz. ¿Quiénes están adentro? A ver, ¿quiénes están adentro? 40 al cuadrado ya no está. 2. ¿Y quién es? 1. 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 por 2 por 1 por el coseno de 60. Eso tendrías que resolver. La resultante es igual a 20 raíz. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4 más 1 más. ¿Cuánto era el coseno de 60? Habíamos hecho al otro lado. ¿Cuánto era esto? 1 medio. ¿Con quién se va? Con 2. Por lo tanto, 2 por 1, 2. ¿Cuánto sería mi respuesta ahí? La respuesta sería 20. ¿Raíz de cuánto? 7. ¿Ese es todo? Ya, ¿quieres ser como en el azul o como en el negrito? ¿Cuál es más fácil? A ver. Neison, cárgalo esto, por favor. No tengo ya tinta. Ya, como han visto cómo he resuelto la 4, creo que igualito está la número 6 y 7. A ver, ahorita resuélvanlo. 6 y 7. Esos dos. Igual a esto, la número 6 y la número 7. Igualito. Igualito. Resuélvanlo. Déjalo acá. Déjalo acá, Neison. Vamos a hablar por último de la descomposición. ¿Ya? Vamos. 7 sale 7. 6 sale 7. ¿Y 7 cuánto sale? 3 raíz de 2. ¿Ya? Ahí nomás lo dejas, ¿ya? Mientras voy dibujando. ¿Sí los vectores? Ya, nos falta el tercer método, ¿ya? Ya, 6 y 7. Resuélvanlo, por favor. Ay, 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 ay. Que viva el paro. ¿Cómo han llegado hasta la academia los que viven lejos? ¿Caminando? No creo. No. Mota, ahora has venido. maldolosa. Mota, ahora has venido. Gracias. Gracias. Ya, salió 6 y 7, tiene que salir, ¿ah? Tiene que salir. Si no sale la 6 y 7, ahí sí, es preocupante, ¿ah? A cuadrado más B cuadrado más 2 veces A por B, coseno de 60. Eso tienes que hacerlo en la 6, ¿ya? ¿Cuál es el valor de A, cuál es el valor de B? Todo ya se te ha dado. Ya está. ¿Cuál? ¿Cuál es el valor de B? ¿Cuál es el valor de B1? ¿Cuál es el valor de B2? Ya, sale siete, ¿sí? ¿Sí? Aceptenle, por favor, recién ha ingresado al salón. Va de virtualcito, ¿cómo vamos? ¿Ya, Nason? A ver. Ya, ¿les doy la clave ya del seis y el siete? Vamos, seis, siete. A cuadrado más B cuadrado más dos A por B, coseno del ángulo. ¿Eso no sale? ¿Ya? Ya, vamos al cero. ¿No sale? ¿En cuál tan sufriendo? Ahora, tienes que saber qué relación existe entre este segmento y este segmento, usando geometría. Si tú partes por acá, si tú partes por acá, ¿qué relación hay acá? Este segmento con este segmento. Si tú partes por acá, tú sabes que estas diagonales son iguales, ¿no? Ahí tienes que saber qué relación existe esto con todo eso. Es uno a diez. Y ahí haces recién el aspa simple. ¿Ya? Descompámonos. Cinco raíz de cinco, uno para arriba, uno para acá. Uno, dos, significa que este raíz de cinco, por pitagras, ¿correcto? Y ahora, si es cinco raíz de dos, por cinco, diez, por cinco, cinco. Y esto doble y descompones. Ya, todos están preocupados por qué número de pregunta. A ver, para resolver. ¿De? ¿Semana trece, ah? Ya, está en semana trece ya tan rápido. Ya, ahí la tiene acá para terminar con la semana número dos. Ya, la número seis, te sale siete. Que no has puesto tres. Cinco cuadrados más uno, ¿no es, ah? No, es eso. Es tres. Ya, ahí, ¿qué estás haciendo? Ya, y ahí, no te pides suma. ¿A qué quieres? A menos, ve, resta. La forma de la resta. Ya. A ver, jovecitos, acá, atiende acá, acá. Ahora, ¿qué entiendes por descomposición? A ver. Lo de virtual también. ¿Qué entienden por descomposición? Descomponer es descomponer, ¿no? Obvio. Atiende acá. En la figura se tienen los siguientes vectores. Vector A, vector B. ¿Y quién es esta? Vector C. Descomponer significa esto. Atiende acá. Te voy a explicar descomposición, ¿ah? Significa que el vector A tiene que dar origen a otros dos vectores. Entonces, ¿cómo eliminas el vector A que está en una diagonal? Te ubicas en su potito. ¿De ahí hacia dónde jalas? ¿Para arriba o para abajo? ¿Para dónde alastras? Para arriba. Luego, ¿cuentas cuántos cuadraditos? Uno, dos, tres. Y de arriba te vas a la derecha, ¿cuánto? Dos. Y al vector A lo matas. ¿Se entendió? Ese se llama el proceso inverso de la resultante de vectores, de vectores seguidos. ¿Te acuerdas que los vectores seguidos, ¿qué originaban para ti? Una resultante. ¿Te recuerdas de Raúl? Sí, ¿no? Ese reemplazaba a todos. Pero, hija, imagínate que te has equivocado. Que este Raúl era el hombre perfecto hasta que logró lo que quería. ¿Qué cosa? No sé qué cosa querría, pero lo logró. Le has dado lo que él más quería y al final después te trató de lo peor. Ya no te venía a recoger, ya no te llevaba a tu casa, ya no te llevaba a almorzar, ya no lavaba tu ropa, ya no te cenaba, entonces ya, ya fue. ¿Qué haces tú? Lo descompones. Y de veces, si hay uno, este uno se va. ¿Y cuántos vienen? Vienen dos. Nada de cinco, ¿ah? Si se va uno, vienen dos. Tres no, vienen dos. El módulo será tres, pero generalmente se descomponen ¿cuántos vectores? Dos. Y cuidado, con la descomposición, la única regla que debes hacer es colita, colita y cabecita, cabecita. ¿Y que los vectores cómo están? Seguidos. Por ejemplo, ¿cómo sería la descomposición de B? ¿Hacia dónde te vas? Del B. ¿Cuánto sería hacia abajo? Dos. Qué inteligente, ¿eh? De abajo, que vale dos, ¿a dónde te irías? A la izquierda. ¿Cuánto sería a la izquierda? Uno. ¿Y qué haces con el B? Lo matamos. Eso era la descomposición. ¿Cómo resuelves C? Te ubicas en su colita. ¿Hacia dónde te vas? ¿Cuánto sería hacia abajo? Dos. Después, ¿a dónde te vas? A la izquierda. ¿Cuánto sería a la izquierda? Tres. ¿Y estito? Se fue. ¿Qué has hecho tú? Descomponer. Recuerda siempre en descomposición esto, ¿ah? Se va uno. ¿Cuántos vienen? Dos. Uno para el gusto. El otro para el gasto. ¿Y el tercero? Por si acaso. Así tiene que ser por la descomposición. Hija, se va uno. ¿Cuántos vienen? Dos. Uno grande. El otro chiquito. Va a variar, pues. ¿Ya? Se va uno. ¿Cuántos vienen? Dos. Uno con plata. Uno sin plata. O sea, así. Y al final, tú tienes que hacer, ¿qué cosa? Uno para arriba, uno para abajo, y haces derecha-izquierda. A ver, mira, presta atención acá. ¿Cuántos suman todos los que apuntan para arriba? Tres. Es el único. ¿Cuántos suman todos los que apuntan para abajo? Cuatro. Dos más dos. Cuatro. ¿Cuántos suman el que apunta para allá? Dos. ¿Sí o no? Es el dos nada más. ¿Cuántos suman el que apunta para allá? Cuatro. Y si son opuestos, ¿qué se hace? Se resta. Y de este grupo, de esta descomposición, ¿qué haces tú? Descompones, y atiende acá, mira, réstalo cuatro y tres. Uno. ¿Para dónde apunta ese uno? Para abajo. Para el mayor. Para abajo. Tendrías así. Para abajo. Atiende acá. Para abajo, ¿cuánto saldría? Uno. Del horizontal, de dos y cuatro, ¿cuánto sale? Dos. Para la izquierda, ¿cuánto salió? Dos. Y como forman noventa grados, ¿con qué teorema tienes que resolver? Con el teorema de Pitágoras. Y esta de acá, es lo siguiente, ¿cuánto sale la resultante? La raíz. ¿De quién? Dos al cuadrado. Más uno al cuadrado. Si hago esto, ¿cuánto es dos al cuadrado? ¿Cuánto es dos al cuadrado? Cuatro. Más uno, cinco. Mi respuesta, raíz de cinco. ¿Se entendió el proceso de la descomposición? Y ojo, siempre hay que decir, colita, cabecita. ¿Y cómo están los vectores? Seguí. Ese es el método. Entonces, ya que conoces los tres métodos, los vectores se resuelven con estos tres. Es el método del polígono, el método del paralelogramo y el método de la descomposición. Va a depender, ¿correcto? ¿Cuándo aplicábamos el método del polígono? Cuando los vectores son seguidos. ¿Cuándo aplicamos paralelogramo? Cuando cerramos. No, dos vectores y un ángulo. Cuando aplicabas descomposición, es el último recurso. ¿Correcto? Vamos, cámara al otro lado. Vamos a resolver. Por ejemplo, aquí. Mira. Dos, dos, cuatro, dos, 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 cuatro. Así está. A ver, jovencitos. ¿Qué método sería en este caso? A ver, ¿quién te dice ya que es descomposición? A ver. En este ejemplo, ¿cuál sería? ¿Descomposición o no? Ya, a ver. ¿Observas vectores seguidos para aplicar el primer método? No. ¿Observas ángulos para hacer raíz de A cuadrado más D cuadrado más el doble de A por B coseno del ángulo? No. ¿Qué procede? Descomposición. Hay que descomponer aquel que no sabes cuánto mide. Porque esta del medio, como este es cuatro, el negro del medio vale cuatro. Pero este no sé, y este no sé. ¿Cómo se descomponía esto? Con la cabeza. Si tengo este vector, me ubico en su colita. ¿Hacia dónde te vas? A la izquierda. La flechita sería a la izquierda. ¿Cuánto sería a la izquierda? Dos. Luego sería para arribita. ¿Cuánto sería para arribita? Cuatro. Y este vectorcito, mira, se va. Se va uno, viene en dos. Se va uno, viene en dos. Lo mismo puedes hacer al otro lado. De su colita, ¿a dónde arrastrarías este de acá? A la derecha. ¿Cuánto es a la derecha? Dos. Luego tendrías para arriba. ¿Cuánto tendrías para arriba? ¿Cuánto sería de acá? Cuatro. Y este muere uno. ¿Cuántos nacen? Cuatro. No, dos nomás. ¿Se entendió? Y es el mismo proceso. ¿Cuánto sale de la suma en horizontales? Dos a la derecha, dos a la izquierda. Se anula. Correcto. No es ocho. Doce. ¿Por qué? Son tres. El negro, el rojo y el azul. Son tres. ¿Por qué te olvidas del negro y lo discriminas, ah? Mi respuesta en este caso sería la resultante es doce apuntando hacia arriba. ¿Ya está? ¿Se entendió esa partecita? Oye, en tu examen les gusta poner descomposición. Eso es todo. Vamos a ver. A ver. Ya, listo. A ver, vamos al siguiente. ¿Qué número es esta preguntita? ¿Te gusta en tu libro? A ver. Este es ocho. Este es dos. No, no, no. Este es seis. ¿Sí? Este de acá es ocho. Este de acá es dos. Este es seis. A ver. Esta preguntita también, ¿cómo tendrías que resolver esto? A ver. ¿Cómo lo resolverías esto? ¿Eso no es también descomposición? Sí, creo, ¿no? Ya, ¿cuál descompones? Las diagonales. Por ejemplo. Esta diagonal que va para allá, ¿lo puedo descomponer? Sí. Ya. De su colita, ¿hacia dónde te vas? A la izquierda. A la izquierda. ¿Cuánto sería a la izquierda? Seis. De irte a la izquierda, seis. ¿Cuánto deberías de bajar? Dos. Y con esto, dices lo siguiente. Desaparece uno, para que vengan, ¿cuántos? Dos. ¿Hasta ahí conforme? El que está al otro lado, esta, ¿también lo podemos descomponer? Sí. Y si lo descompones, ¿cómo sería esa descomposición? De su colita, ¿cuánto? Para la derecha, seis. Luego, para abajo, ¿cuánto es para abajo? Ocho. Ese es todo. Y este del medio, se va. ¿Se entendía esa partecita? Así de fácil. Nada, creo. Está bien, ¿no? Puedes hacer lo mismo que acá. ¿Por qué se ha anulado el dos y dos? Dos a la derecha, dos a la izquierda. Igualitos y sentidos, opuestos. Aquí pasa lo mismo, ¿no? Seis a la derecha, seis a la izquierda. Se va a ir con el seis. Aquí también pasa lo mismo. Dos para arriba, dos para abajo. Se va. De verdad, tromesazo, creo que te has vuelto en vectores. Claro, pero si es mi cuarta clase de vectores en una semana. ¿Qué hace? ¿Quién no? ¿Sí o no? Imagínate, próximo ciclo vamos a hacer lo mismo. Pero tú ya no vas a estar. Va a estar tu hermanito menor, tu primito, tu sobrino. Ya, tú ya no. ¿Ya? Y si quieres volver con ganas, vuelves como tutor. ¿Ya? O como tutor. Y me dice, profesor, yo le puedo ganar al Guti. De verdad, yo lo puedo hacer mejor a ese tutor. Yo le gano. Vienes con ganas. ¿Ya? Ahí está, ya ve. Marleni, mira. Cuidado, que próximo ciclo me dice, profe, ¿cómo eran vectores? Ahí sí, reglazo ya. Tres métodos. No, de verdad. Si se van a esforzar para una carrera que es competitiva como medicina humana, no se preocupen. Si a la primera, a la segunda, a la tercera no la haces, es por el hecho de la competencia. De verdad. No, quince vacantes postulan como mil alumnos. Solo quince. Y de quince dicen, no, las malas lenguas. Profesor, está vendido ya diez. No, trece está vendido ya. Y al final, pa' dos nomás. Y eso desanima. Yo cuando sea rector, no voy a dejar que venda. De verdad. Si es posible, yo mismo voy a vender. No, mentira. Eso no, yo no hago eso. Ya, pero de mis fuerzas, ya te he dicho. Como Tarzán, cobra tu cupo. Cinco ciclos, el sexto es gratis. ¿Ya? De razón. De razón. Oye, tromesas en vectores con tres métodos. Y en tu examen, el que viene es esta cosita de descomposición. Y tú a veces no lo entiendes, ¿no? Se va uno, nace en dos. Se va uno, nace en dos. Este seis con seis opuestos se anulan. Dos para abajo, dos para arriba, se anulan. ¿Y qué quedó? Ocho y seis. No me digas que lo está sumando ocho más seis. Hay que darle dirección. Para ese lado y para abajo, la solución es así. Seis para allá, ocho para abajo. Si forman noventa grados, ¿qué te dije que hagas? Resultante, teorema de Pitágoras. La resultante es igual a la raíz de cuánto? Seis al cuadrado más ocho al cuadrado. R es igual a diez. Tú ya lo haces, ya me canso. Hace treinta y seis más sesenta y cuatro, sale cien raíz de diez. Ya tú lo haces. Ah, está con mitad, tres, cuatro, cinco, cinco por dos, diez. Tu método. Eso se logra con los ciclos. Cuidado, si es tu primera vez y no lo entiendes, todavía te falta un poquito, ¿ya? De verdad, yo les entiendo. En tres meses que te enseñen dieciocho cursos, en tres meses, ¿ah? Y que en colegio hayas estado en virtual, pobre cerebro. Es como si todo lo que comieras en un año, lo hicieras en una semana. ¿Podría tu organismo asimilar eso? No, así funciona tu cerebro. Todo lo que tenías que aprender en cinco años, o en tres años todo esto, o en un año de física, que tenías que hacer todo esto, en una clase lo quiero meter todo a tu cabeza. Entonces, ¿se podrá? Nada, ¿no? Pero en tres clases, cuatro clases, ¿sí se pudo? Sí, ahí sí entró con fuerza, ¿ya? De verdad, yo te entiendo. Yo, igual que tú, he sufrido para aprender esto. ¿Ah? Ya. A ver, siguiente. Ya están con hambre, creo. Y ahora, si no hay ruta, ¿cómo van a volver a su casa? ¿Ah? ¿Cómo vas a volver a tu casa, si no hay ruta? A ver, hay que ver si va a haber seminario o no, por el hecho de la movilidad, ¿ya? Claro, los que viven cerca dirán, no, normalazo, profe. ¿Tú qué crees? ¿Qué me... ¿Ah? Normalazo, profe, ¿ah? ¿Tú qué crees? ¿Que mi examen va a decir paro? No. ¿Quién sabe? Mira. ¿Este cuánto es? Treinta y siete. ¿Este cuánto es? Cincuenta y tres. Atenta acá. ¿Quieren que lo haga descomponiendo? ¿Sí? ¿Este qué proceso es? Puedo hacerlo directo. Porque son dos vectores formando un ángulo. Es más, el ángulo que forma, lo puedes calcular. Cincuenta y tres. ¿Cuánto vale? Treinta y siete. ¿Por qué vale treinta y siete? Noventa. Treinta y siete. ¿Cuánto vale el otro? Cincuenta y tres. ¿Por qué vale cincuenta y tres? Noventa. Si te das cuenta, treinta y siete más cincuenta. Todo esto es noventa grados. Nada, creo. Noventa grados. Y en noventa grados. ¿Qué se aplicaba? Pitágoras. La resultante es la raíz de quién? Quince al cuadrado. Más veinte al cuadrado. Para usar el famoso tres, cuatro, cinco. ¿Qué le sacarías en común? Quinta. A ver. Quinta. Cinco por cuatro. Quinta. Cinco por tres. Como se repite cinco, trabajamos con tres y con cuatro. ¿Cuánto sería mi respuesta? Cinco por cinco. Mi respuesta, veinticinco. Márcalo. Directo. Está bien, ¿no? ¿O te has perdido en esa solución? Sesenta grados. Este vale cuatro. Treinta y siete grados. Este vale diez. Está bien, ¿no? Seis raíz de dos. ¿Este cuánto vale? Cuarenta y cinco. Si a este lado, este es X, este es Y. A ver, atiende acá. Aquí sí hay problemas. Igual que arriba podría resolver directo. Dos vectores formando un ángulo. Ya no se puede. Aquí, ¿cuántos son? Tres. Que procede, descomposición. Si aparece sesenta, treinta y siete, cuarenta y cinco, esos son triángulos notables. Y en estos notables, atiende acá. A este ladito es noventa. Se va a hacer recordar ya, porque notables todavía tú no lo manejas. Muy bien, ¿ya? A ver, ¿cómo eran estos notables? El primero, treinta y siete, cincuenta y tres. ¿Cómo eran sus lados? Tres K, cuatro K, seis, no, seis, no. Cinco veces K. Ese es el más famoso, ¿no? Lo usas en geometría, en trigonometría, en física. ¿En qué más has visto eso? En RM. ¿Has visto en álgebra? Es el famoso. El otro es el de sesenta, y aquí arriba, ¿cuánto es? Treinta. ¿Cómo eran sus lados? K. K raíz de tres. ¿Y esta? Dos K. Y el último era de cuarenta y cinco, cuarenta y cinco. ¿Y cómo era eso de cuarenta y cinco? KK. Ya, KK. ¿Quién es esto? K raíz de dos. Todo esto vas a usar para descomponer. El diez lo puedo descomponer a la derecha y para arriba. Si este de acá es treinta y siete, ¿cuánto vale arriba? Cincuenta y tres. Usando el notable 3K, 5K, 4K, ¿cuántos serían los lados? Seis ocho. Lo voy a poner directo. Este es ocho, este es seis. Y a este título lo eliminas. Se va. ¿Sorprendente o no? ¿Puedes hacer lo mismo con sesenta y cuatro? Ya, si es sesenta y cuatro. A este lado y para arriba. En este caso, completarías, ¿cuánto es sesenta y arriba cuánto da? Treinta. Si es cuatro, ¿cuántos serían sus lados? K, K raíz de dos, dos K. Este dos K es cuatro. ¿Cuánto vale K? Dos. Este es dos. Dos raíz de tres. Y al cuatro lo eliminas. Eso se llama descomposición. Y el más difícil, cuarenta y cinco grados. Cuarenta y cinco grados tienes para abajo y para este seis. O sea, ni siquiera termino y tú lo has descompuesto ya. ¿Ya ves a qué nivel has alcanzado? Ni siquiera hago, tú ya descompones. Cuarenta y cinco. ¿Y abajo cuánto hay? Cuarenta y cinco. Si acá es K raíz de dos, ¿sus lados cómo son? K, K. Seis raíz de dos. Seis. Seis. Seis para arriba, seis para abajo. Sorprendentemente se va. ¿Está bien hasta ahí? Mira los notables. Y estoy haciendo para arriba, para abajo. ¿Qué pasa con el horizontal? Ocho para allá, con el dos. Dos más seis. Ocho. Se va. Este se va. ¿Quién quedó? Uno. ¿Dónde hay uno? Dos. ¿Raíz de cuánto? Tres. Mi respuesta es dos raíz de tres apuntando hacia arriba. Márcalo. ¿Se ha entendido ya la descomposición? Facilazo. Al volteen atrás hay un cubito, creo. Encuentren o no, encuéntrenlo, porque lo demás se... No hay cubo. Sí hay. A ver. Para este lado y para este lado. ¿Dónde más está el cubo? En la base. Para este lado y para este lado. Mira, tiene acá. En este caso, ¿qué me dicen del cubito? A ver. ¿Cuál es la pregunta en el cubo? A ver. Calcular el modo de vector resultante de los lectores inscritos en un cubo. La arista es A. ¿Cuánto vale su lado en este ejemplo? Su lado del cubo, A. Si el lado del cubo es A, ¿este cuánto vale? A. ¿Cuánto vale esta? A. A y A. ¿Cuánto vale esta? A. ¿Y cuánto vale este de acá? Descomposición. Nada de dos raíces, A raíces, no. Descompone. De su colita hasta su cabecita. ¿Cuánto vale esto? A. ¿Cuánto vale para el otro lado? ¿Cuánto vale? A. Como haces un vector, ¿origina cuantos vectores? Dos. Se va uno. ¿Cuántos vienen? Dos. Uno para el gasto. Uno para el gusto. Ya, a ver acá. ¿Podemos hacer vectores opuestos? ¿Sí? ¿Te acuerdas de seis para arriba, seis para abajo, se van? Ocho derecha, ocho izquierda, se van. Aquí, ¿quiénes se anularían? A. A adentro, se va adentro. A sale. Estos se van por cero opuestos. ¿Cuántos vectores me quedan? Mi respuesta, tres A. Ese es todo. ¿Se dan cuenta que es fácil resolver cubo? Si tú lo haces. Profesor, cuando estás tú, todo me sale. Si tú no estás, nada me sale. ¿Qué podemos hacer? Llevarte conmigo. Oye, hija, lo siento, no puedo ir. Si voy, Gary se molesta. ¿A los dos me llevo entonces? No, este Gary medio raro es. Y a ver acá, este de acá. El ultimito, para que me entiendas, ¿ya? Porque no sé por qué, pero ahí he estado soñando con que estabas dando examen. Y justo estaba en vectores. Y un cubito. Cuando entres examen, el día 26, 25, el día que vas a dar, venga vectores y tú veas un cubo. Es más, es más, apúntalo en tu cabecita. Descomposición. ¿Ya? A ver, atiende acá. Mira. ¿Qué harías con este vector que está para ese lado? Descompones. De este lado, ¿cuánto vale aquí? A. ¿Y cuánto vale para arriba? A. Y esto se va. ¿Se entendió? ¿Esto lo puedes descomponer? Sí. De aquí para abajo, ¿quién es? A. Para ese lado. A. Y esto se va. ¿Se ha entendido eso? Fácil. ¿Y el diagonal en cuántos vectores? Si está en la cara del cubo, es en dos. Si está en la diagonal del centro, es en tres. Uno para arriba, ¿cuánto vale? A. Uno para ese lado, ¿cuánto vale? A. Y uno para adentro, ¿cuánto vale? A. Y esto se va. ¿Se ha entendido? Luego hacemos iguales y opuestos. A para arriba, A para abajo. A. Se va. ¿Qué más puedo hacer? ¿Nada más? Sí creo, ¿no? A. Pero los dos entran, ¿no? Dos A. Dos tendrías, dos A hacia allá. Tres A. Me estoy olvidando eso, ¿no? Tres A. Puede pasar. A, A, A. Tres A. Para arriba es A. Y para ese lado es A. Saldría así, ¿no? ¿Sí? Y acá, ¿qué se hace? Pitágoras en 3D. ¿Esto qué tiene? Uno. ¿Este qué tiene? Uno. Sacas la resultante y haces A raíz de uno, uno, tres. Uno cuadrado, más uno cuadrado, más tres cuadrados. Así se hace. Y ahí tendría la resultante igual a A raíz de cuánto? Once. Buscas tu clave y lo matas. Así se hace. ¿Se entendió? Nos queda entonces, ahora sí ya, ni más, por favor, próxima semana o lo que viene, aquí termina vectores. Espero que hayas aprendido los tres métodos. ¿Sí? Y el día de tu examen cuando veas vectores digas, ¿no? Tres métodos. Lo que debo aprender, descomposición, ¿ya? Ojalá. Bueno, ¿ya? ¿Listo, jovencitos? Por hoy día terminamos. Nos vemos en la próxima clase, ¿ya? Gracias, gracias, gracias. Va a tener tutoría. Un ratito les voy a informar.